¡Eeeeh! ¡No! ¡No! Suscríbete, que no te cuesta nada y dale me gusta, que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés, como tú ¡Muras amigos culés! ¿Qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con algo insólito el programa cavernario del salseo nacional reconoce el atraco histórico de Real Madrid al Bayern ¡Vais a flipar! ¡Vamos a por ello! En el pueblo moderno no debe pasar eso es verdad que en el pueblo moderno el asistente no vale para nada no tiene que levantar ni moverse, ¿no? En el pueblo moderno el asistente tiene que estar tapadito y no levantar la bandera, ¿no? Sí, correcto Hay que tener en cuenta, Josep, que cuando Tuchel habla de que es una norma no es una norma, es una recomendación o sea, es decir, está bajo juicio del árbitro no es una norma escrita que se tenga que cumplir pero si se recomienda a los asistentes una norma que se llama delay, que es esperar para levantar y aquí hay doble error porque primero levanta el asistente, que no tiene que hacerlo hasta que la jugada vea su fin y no solo eso, es que el árbitro le hace caso y en el momento en el que ve que el banderín se levanta, pita aquí, mira, Josep, en este momento exacto que es cuando Mendy, que está con Marraoui, que está en posición aparentemente legal toca con la cabeza, el asistente levanta hemos hecho un círculo al momento exacto en el que se produce cuando levanta el asistente y justo cuando el asistente levanta Marciniak mira al asistente y pita este momento es cuando Marciniak pita después se va a la unca y a delic y después golpea dentro de la portería no se puede hablar de gol anulado porque la jugada desde el momento en el que Marciniak pita se acaba no hay un gol, los jugadores del Madrid se paran para la jugada para la jugada pitando Rudi ya se para el asunto es que no tiene que pita de la jugada no, no, para la jugada ni el asistente ni el arrito no tenía que haber pitado no pitando no estamos hablando de nada de esto no pitando y no levantando no, no, no aunque levante él no pita claro acaba en gol vamos a la revisa vamos a la revisa el error que yo creo que es un elemento consultivo el propio árbitro asistente es del principal que Marciniak en este caso que le vea con la bandera tiene que aguantarlo es decir gracias sigan acaba en gol es incomprensible porque esto creo no pasa nunca no, no pasa nada no, suele pasar un tiempo para acá nos hemos enfadado muchísimo es decir ¿cuánto tarda el asistente de la bandera? ¿por qué no lo hacen antes cuando la jugada se ha acabado? y siempre esperan al final es sorprendente que esto haya ocurrido porque esto le va a costar a Marciniak que es uno de los mejores árbitros europeos no del mundo es puro en Europa porque es un error por lo ser de Marciniak pero esto esto es muy antiguo esto que hemos visto esta noche es muy antiguo sí, esto está inventado esto ha cambiado esto está inventado cuando muchas veces nos preguntamos en un área en un área rival ¿qué ha pitado? hizo peligro ha pitado peligro ¿qué es lo que ha pasado? el asistente ha pitado peligro ha pitado peligro claro el asistente el asistente la prepara y el que la termina de hacer es el árbitro claro esto está inventado esto es muy antiguo como bien ha dicho Juanfe es sorprendente no sorprendente no es Juanfe ¿cómo es sorprendente? sorprendente es para algunos para algunos pero yo adelanté yo me lo estaba me lo olía me lo estaba matando porque a la UEFA a la UEFA no le interesaba que hubiese dos equipos alemanes en una final sí sí esto está inventado Pedrerón esto es así esto es así y cuando llega el balón al área dice Juanfe sorprendentemente ¿cómo que sorprendentemente? ¿cómo que sorprendentemente? lo hemos visto llevamos muchos años viendo fútbol y sorprendentemente sorprendentemente las ayudas a la UEFA siempre que no es Madrid ya resistía por estar anulada de la acción primero bueno eso es tener la piel muy fina porque Lunin Lunin ni se mueve no, ni Rudin con lo cual ningún defensa sigue Lunin a lo mejor la para o Lunin a la para no llega a la UEFA pero vamos a ver ¿qué habría pasado? no creo que no lo sabe Lunin ¿quién no llega? y no mueve el pie pero si le pasa por aquí no, no, no por aquí no pasa no, no, no se mueve yo creo que eso no es lo que estamos debatiendo no, no, no no, no no, no la clave es alucinante ¿verdad? y ahora vamos a escuchar lo que dijo Thomas Tuchel en la rueda de prensa tras el atraco de Real Madrid a su equipo en el Bernabéu el entrenador alemán explota vamos a escucharlo señor Tuchel Eugenio Mateo para el diario Jornada de Argentina ok ¿qué opinión tiene de la jugada del gol no sé si decir anulado o no anulado a Matis Delic y de la aplicación del procedimiento del VAR del señor Marcini muchas gracias creo que está bastante claro y no puede haber duda de que va contra cualquier norma del fútbol moderno lo que ha pasado ahí el primer gran error es por parte del juego de línea en el tiempo extra con Alfonso Devis también lo hizo levantó la bandera directamente y no sé si era fuera de juego la verdad es que tengo una sensación un poco rara no sé levantar la bandera en una situación así nunca puedes estar seguro de que esto es fuera de juego y tener los huevos tener las agallas de levantar la bandera en esta en esta situación es un error importante el árbitro tiene la posibilidad cuando ha visto que hemos ganado el rebote y que hemos tirado en 5 segundos tiene la posibilidad de no pitar toma la decisión de pitar va contra cualquier norma lo siento lo aceptamos hemos perdido las cosas son así pero en fin esto no habría pasado al revés uno está hasta los cojones ya de verdad está hasta los cojones de tantos atracos de Real Madrid siempre lo mismo siempre lo mismo con las ayudas arbitrales y ya de verdad esto ya cansa esto ya cansa y yo lo dije lo dije en vídeos anteriores que el Madrid va a eliminar al Bayern con ayudas arbitrales porque yo sé lo que va a pasar ya son años y años y años con lo mismo de Real Madrid en la Champions League los robos del Madrid que nunca acaban y ojo yo soy el primero que haga autocrítica que el Barça lleva años sin competir en la Champions que tenemos a un entrenador inútil no lo siguiente que tenemos a un presidente prácticamente perdido pero una cosa no quita la otra el Real Madrid siempre lo mismo con sus atracos en la Champions ahí lo dejo ya seamos con el temazo principal escándalo total en el Barça como sabemos el Atlético de Madrid pide por la venta de Joao Félix al Barcelona 60 millones de euros pues bien fuentes cercanas al club aseguran que el Barcelona se está replanteando pagar esa locura de cantidad por el delantero portugués pero vamos a ver ¿nos hemos vuelto locos o qué? 60 millones de euros por un jugador que no ha demostrado absolutamente nada como Joao Félix ¿no hemos aprendido de los errores y las cagadas que hemos cometido antes? pagando por ejemplo 65 millones por Ferran Torres o 120 millones por Antoine Griezmann y sin olvidar los 150 millones por Dembélé y los 160 por Coutinho ¿no hemos aprendido de eso? espero y deseo que el Barça no cometa esta gran cagada de pagar 60 millones de euros por Joao Félix porque hay jugadores top en Europa y en el mundo que valen prácticamente la mitad ahí lo dejo estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos vamos Amén.